¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a vuestra sección. La sección de combatazos de suscriptor donde ya sabéis que no hace falta estar suscrito para salir, pero si lo hacéis me ayudáis muchísimo y os lo agradezco una barbaridad. También se ven batallas con un nivel de juego espectacular, una Hax que es el factor suerte en el mundo Pokémon que os va a dejar la cabeza como una embarazada de 9 meses y además también aprenderemos a recolectar mimosas en el periodo estival en el hemisferio su... ¡Ay no coño! ¿Qué esto da para otro vídeo? Bueno, que aquí lo primordial va a ser siempre el respeto, veáis lo que veáis. Es decir, el respeto a las personas y a los jugadores. Da igual que jueguen bien, que jueguen mal, que utilicen Pokémon defensivos, que utilicen Pokémon ofensivos, da exactamente lo mismo. Lo primordial es el respeto a todo el mundo porque ya sabéis que aquí lo importante es disfrutar, aprender, divertirse y sobre todo tener ganas de disfrutar Pokémon. Hay personas que se lo gozan de una manera, hay personas que se lo gozan de otra y evidentemente van a ser todas válidas, así que por favor pon los comentarios siempre, ¿vale? Da igual el vídeo, aquí no sé lo que va a pasar, pero sea el vídeo que sea, en este canal siempre respetad a todo el mundo y si podéis en el resto de canales también, porque luego vas por ahí y lees ¡Este tío es gilipollas! ¿Por qué uso...? A ver, ¿cómo que este tío es gilipollas? A ver, ¿qué está jugando? ¿Qué está pasando el rato? ¿Qué quieres tú para empezar a insultar? ¡Por el amor de Dios! ¡Pero qué ganas con eso, por favor! Haz el bien y no mires a quién en los juegos y en la vida. Es fundamental porque lo más que vas a conseguir va a ser que otra persona se sienta mal de manera completamente gratuita, no vas a ganar nada, la otra persona menos todavía porque nunca sabemos cómo le pueden afectar las cosas en internet a la gente que no los conocemos, etc. Así que por favor, siempre, siempre, siempre sed educados y sobre todo respetuosos con todo el mundo. Dicho esto, el mensaje que me ha dejado Ale es el siguiente. Mmm, buenas. Don Revenge. Ojo, ¿eh? Don Revenge me ha puesto. Aquí le dejo un combate muy interesante entre un Sand Team y un Bulky Offense muy elaborado. Yo uso poques no muy comunes como Nose Pass, Swamper Defensivo y Sigilip. Me gustaría que pudieras castearlo si puedes. Gracias por tu atención y un saludo desde a... ¡Uy! Desde a Coruña. ¡Ojito que tenemos un Coruño! No me apuñales, por favor, Ale. Mira, estoy subiendo tu vídeo. Es verdad, es del 10 de agosto de 2018 y lo estoy grabando el 19 de septiembre de 2019. O sea, yo creo que en aquella época no había ni nacido yo. Pero bueno, más vale tarde que nunca, suelen decir, ¿no? No sé lo que nos ofrecerán, pero evidentemente no es el clásico Mega Swamper. El equipo de Andrews quizás tiene Pokémoncillos un poquito mejores o al menos de una tier superior a los que lleva Ale. Pero ya sabéis que la estrategia suele primar por encima de todo. Así que vamos a darle al play. Mucha suerte a Ale y muchísima suerte, por supuesto, también a Andrews. Veremos con qué Pokémoncillos empieza. La verdad que Andrews viene como si nada. El tío viene, se planta en el campo de batalla y dice... Te voy a reventar porque quiero y porque puedo. Y le va a decir a Ale, eh, porque puedes ya se verá. De momento entra Swamper que ya nos comentó que va a ser el defensivo. Pero bueno, al ser un Pokémon lead está claro que va a colar las rocuscas y demás, ¿no? No está la lluvia, etcétera, con lo cual es bastante evidente. Se va a Inferne y por si acaso le cae un cascadita en la cara. Y de momento no le apetece realizar un bukaque. Quizás más adelante sí, pero de momento no. Ha aprovechado el turno para colarle las rocuscas, cosa que creo que Inferne también quería hacer. Que es bastante curioso que Inferne Pokémon de tipo lucha, de tipo juego, pueda colar las rocas, ¿no? Es un poquito... es curioso, cuanto menos, la verdad. El caso es que va a entrar un antiguo caballer. Entra mi ex-caballer. Cuidadito porque tenemos a Megas ahora delante que evidentemente si se la comía un ratito a Swamper... Swamper espinacas no. No es como Papoya al marino, no. Swamper es bastante distinto. No le gusta la plantita, así que lo ha retirado. Y como veis, tampoco está cómodo ese Mega Venusur delante de un Pokémon que es de tipo bicho, de tipo acero. Y va a colar a... ¡Cuidado el desarme! Cuidado el desarmasco que acaba de joder a la mujer murciélago. Cuidado a esto, le ha sacado la Toxisfera. Y un Pokémon como es Glyscore de vida se ha convertido en una mierda. O sea, la verdad es que se acaba de convertir en una puta mierda. Me parece que le tiró el desarme. No le sacó el ojete, con lo cual va a ser movimiento Z. Porque me imagino que objeto llevará. O eso vamos a pensar, ¿no? No le ha retirado nada. Una tabla tampoco va a llevar, evidentemente. Es Scabalip no Arcius. Y entra Venusur de nuevo al campo de batalla. Creo que se está arrepintiendo de haberse ido después. Porque claro, ese desarmaco no fue nada positivo, la verdad. Le sigue presionando con el Hidden, chicos. Una cabecita de hierro que está bien potente, bien dura. Pero ojo, si pones a Scabalip del revés, te vale de escoba, ¿eh? Este es un pelo escoba de mucho cuidado. Va con todo. Va con el Z, como habíamos dicho. Y va a ser la hélice trepanadora, ¿verdad? Va a ir con todo el movimiento Z de cabecita de hierro. Y ojo que aquí, que no, que no es la hélice. Que es la guadaña, que va por el bichito. Es la guadaña sedosa. Lo va a intentar partir en mil pedazos. Va a ser poco eficaz, la verdad. Pero va a ser más que suficiente. Igualmente, puede reventar a un Pokémon volador. Y también... Térreo. Sí, me gusta inventarme palabras. Lo cierto es que me estira inventarme palabras. Entra Infernape. Evidentemente es Cavalier. A pesar de ser un pelo escoba, igualmente le puedes quemar todas las cerdas de la... Bueno, de la fregona, ¿no? Que tiene la puta cabeza. Le hace un torcuato. Así que, como piensa que lo va a retirar, le ha hecho la doble predicción. Y se quedó. Y se quedó con un par de huevos, ¡tú! ¡Madre mía! Escaval les dice. Aquí está mi pecho. Y si quieres, haz lo que te salga de los huevos. Utiliza el giro rápido. Este Cryogón, al que, por cierto, me gusta bastante este Pokémon, la verdad. Y le cuela el... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los restos a tomar por culo! ¿Pero qué hostia se está metiendo? Escavalier, que es un Pokémon que se suele utilizar. Bueno, no se suele utilizar. Pero cuando se utiliza, suele ser en Trick Room, en Espacio Raro, en esta ocasión. Y The Blast va con todo. ¡Madre mía, Willy! Le cuela el movimiento neutro. Y evidentemente ha dicho, mira, mira, mira. Yo aquí ya he hecho mi función. Va a entrar Silly. Va a ser Shiny. Va a ser la Cachimba. Veremos si va en un Sur. Ya sabéis que le va bastante la plantita. Veremos si va a fumar de la Cachimba o no. De momento, la Cachimba, al ser voladora, a Megasaur no le suele gustar, sinceramente. Y sobre todo, con el poder reserva más el masa cósmica que se está oliendo. Veremos si tiene la Llamasfera o no, porque ya sabéis que gracias a su habilidad, Muno Mágico, etcétera, y también al movimiento Psicocambio, se suele llevar con Llamasfera para bostearte, meter el poder reserva y reventar a todo Kiski. Pero parece ser que es un Silly. Bueno, iba a decir completamente diferente. De momento, completamente diferente. No, porque tiene masa cósmica. Pero la Llamasfera no la tiene, no sé qué objeto tendrá. Así que, masa cósmica, respirito probablemente. Cuidado si te envenena. Veremos si tiene Muno Mágico. No, de momento, no lo envenena. Y estoy deseando saber si tendrá Cromolente o Muno Mágico, chicos. What the fuck is it, man? Sigue pre... Uy, esto da pánico. Como no le caiga un crítico, cuidado que es un Silly. Da igual, eh, da igual el Silly que sea. Sacado en el turno clave, te la lía, eh. O sea, es que te la lía como pocos Pokémon. Va a tener los restitos. Se recupera vida con los restos. Y como veis, tiene Muro Mágico. Lo ha drenado. Y Venusaur no es capaz de chupar del bote. ¿Sabéis por qué? Porque es Morenote, chicos, es Morenote. Este cabrón es verde de bote, madre mía. Va a entrar el Tapu Cocaína y lo dicho. Va a estar a más cuatro ya. A más cuatro por la física, a más cuatro por la especial. Como empiecen a caer. Poderes reservas, esto se va a ir a la verga, chicos. Eh, viene el sweep. Pues va a venir el sweep de este Silly. Como no le caiga un crítico, que ya sería la hostia, ¿no? ¿Qué de repente...? What the fuck? Lo va a retirar. Va a retirar a Silly. No se fía al coco. No le podía hacer nada. Apolcio Cambio, que no le afecta a un Pokémon de tipo Tierra. Y Coco se va del campo de batalla. Entra de nuevo la lágrima congelada. Entra Cryogonal y le cuela el Ruggidos Locos. No le ha metido las trampas locas, que yo creo que en este caso hubieran venido bastante, bastante bien. Pero le ha colado el Ruggidiños Locos. ¿Por qué? Porque sabía que iba a meter al campo de batalla un Pokémon que no le iba a interesar. Pero bueno. Greniga, mutatipo... No es que ayude demasiado. Greniga, como estáis viendo. No solamente puede ser un Bulky Offens, que... Muy Bulky, muy Bulky. No veo que sea el equipo del rival. A ver si está Venus y demás. Pero Greniga no es Bulky. Tapu Koko no es Bulky. Cryogonal... Si no se bostea, no es demasiado Bulky. Aunque por la parte especial aguanta bastante bien. Pero bueno. Que no son Pokémoncillos, así que aguanten demasiado. Le ha colado las rocas en estos momentos. Le tira el... ¡Le falefalización! Cannabi... Digo... No sé qué. De calidad y barato. ¡Le falefalización! Y Swamper va a estar de prohibición. Pues sí. Swamper se ha ido a la verga, chicos. Swamper se ha ido al gimnasio. Porque no sabía cómo Mega Evolucionar. No sabía cómo ponerse los bíceps de hierro. Y al final... ¡Se ha ido a tomar por culo! ¡A saco Paco! Le cuela el giro rápido. Con lo cual las rocas al final... No han valido para nada prácticamente. Ni de primeras. Ni de segundas. ¡Cabecita de hierro! De rey... De reyais. De reyais, ¿oíste? Sí, sí, sí. De reyais. Cabecita de hierro de Registeel. Que la tiene bastante dura también. Igual que es Cavalier. Y es más que suficiente para reventar a la lagrimita. De momento se va a proteger. Pero cuidado. Que si te cuelan las rocas ahora... ¡Ojito! Va saco. Va con todo. Puño fuego. Le quiere fundir la cabecita. Mira, 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 mira. Cómo me nea el rabo. ¡Cómo me lo quiere calentar! Eh... Es increíble. Creo que aguanta Registeel. ¡Que lo deja cuatro! Tiene la valla para apoyar marino. Este sí hace pum. ¡Y hace pum! ¡Y hace pum! Acaba de explotar. Después de haber sobrevivido. ¡Cuatro de vida! Y lo deja en la vergota. Infernaim. No me lo puedo creer. Tiene que tener puño férreo este Pokémon. Vaya hostia. La ha colado con el puño fuego. Se ha quedado a cuatro. Se recupera con la valla para apoyar. Y explota, tío. No te puedo creer. Yo le voy a colar la tormentita. Pero como te hago un Torquad... Quizás sea cinta elegida. Quizás esté encerrado. Eh... Puño férreo más cinta elegida. Esto sí... Ya me tiene sentido. Fijaos, eh. Fijaos. Si le cae una boca a carro. Evidentemente, Tiranitar también hace pum. Y serían Registeel más Tiranitar. Pokémon que explotarían. Uno de una manera. Otro de otra. Pero ambos acabarían explotados. Y luego... Pues como veis... Quizás previó que estaba encerrado por el daño que le hizo. No lo sé. Pero como habéis visto... ¡Se ha ido a la vergota! ¡Gol persecución! ¡Ida y vuelta! Pegando por esta... ¡Con el mototipo! Y Dreniga, vida esférico. En lenguas locas. Le acaba de hacer... One hit que yo. A Tiranitar. Otro Pokémon que por la parte especial. Gracias a la arena. Que ya sabéis que potencia, digamos... En un 50% la defensa del Pokémon de tipo roca. De tipo roca solo, ¿vale? Tipo roca. Pues... Por la física va a ser que no. Es decir... No es muy Einstein, la verdad. La física no es lo suyo. La química no lo sabemos. Va a entrar... Después de haber salido mi otro yo. Es decir, no os pasa el Ñarigón. Entra la cachimba loca. Le usa el gigadrenado. Y... Es verdad. Antes la cachimba estaba muy cómoda delante de Megasaur. Ahora vuelve a estar comodísimo delante de Megasaur. Pero antes estaba más 4 a más 5. Ya no sé a cuánto estaba. Y le daba para resistir lo que quisiera. Y ahora puede estar en la ship. De momento en Tagreniga. Que lo he dicho. Es verdad que ahora mismo un poder reserva no le puede hacer nada. Pero sí también es verdad que si le tira Rayo Hielo... Pupitar sí que le va a hacer. O sea, un poquito de Pupitar le va a realizar. Así que él lo sabe. Va a retirar a la cachimba voladora. Y entra Skabalier. Tagumbrío para él. Quería que fuera de tipo siniestro puto básicamente. Para que los poder reserva no le puedan afectar. Así que ni Rayo Hielo ni nada. Tagumbrío va a ser... Tagumbrío, por cierto. ¿Es full físico? ¿Es full físico esta gran higa? Pues podría ser. O quizás sea mixto. No lo sabemos. Tagitumbrío. Más que suficiente. Para que la lengua acabe entrando en Skabalier. Skabalier, cuidado, ¿eh? Que al final no pudo barrer la lenguita. Es decir, tenía pelos en la lengua. Pero no se los pudo sacar. Cascadamen. Es full físico. ¿Qué hará mi otro yo? Vamos, Nospas. Sácatela, Nospas. Venga, tú puedes. No sé qué pintan aquí un Nospas. La verdad, o sea. Lo desconozco. Otro Pokémon con trampas locas. La verdad, no lo sé. Pero el caso es que también es un Pokémon de tipo roca. Y evidentemente ha tenido la mala suerte de que Grenigga va por la parte física. Porque si llega a ser por la parte especial hubiera sostenido incluso hasta tres Cascadámenes. No ha sido el caso. No va a poder sostener mucho más. Así que se ha protegido. Creo que para nada. ¡Cascadiña para él! Y Nospas se va a ir de nuevo a tomar por culo cuidadín y depú. Que la batalla la va a tener Grenigga. Y porque no es el de Ash. Si llega a ser el de Ash, ya te digo yo que estaba perdida. Entra Sigilead. Un Pokémon de tipo siniesto. Yo creo que un Pulso Umbriamen. Bueno, joder con el Pulso Umbrio. Es que es la costumbre de verdad. Yo creo que el Tachumbrío va a ser más que suficiente para mandarlo a su puta casa. ¡One hit que yo! Y otro Pokémon el día de hoy que hace Katapunchin Pum bocadillo de Grenigga. Adryu se lleva la victoria. Y la verdad, se agradece muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Porque mucha gente me lo dice. Eh, Revenge... El resto de secciones están bien. Porque, claro, las envían los que están en el trono y pueden ganar o pueden perder, ¿no? Pero cuando subes un combate de suscriptor siempre te envían batallas que ganan. Y el 99% de las veces es así. Y es lógico, ¿no? Al fin y al cabo vas a enviar algo en lo que quedes bien. Suele pasar. Es humano, por decirlo así. Pero bueno. En esta ocasión Ale no. Nos ha enviado una batalla que ha visto curiosa. Y a la par ha perdido. Con lo cual, Ale, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Ojalá sigan el canal. Porque ha pasado un año y... Bueno, para mí un año y un mes. Para vosotros, que no sé cuándo lo veréis. Quizás lo suba ya cuanto antes porque me ha gustado. Pues lo mismo, ¿no? Pero más o menos. Ha pasado bastante y no sé si estará o no. El caso es que el único error así grave que he visto ha sido el de Sigilip. Tampoco sé el set que lleva. No sé si va con poder reserva. No sé si tendría doble rayo. O sea, no sé lo que tendría este Sigilip. Pero siendo el clásico. O si podría ser el clásico. Solamente podría perder gracias a un golpe crítico. Yo creo que lo demás no lo bajaba ni de coña. Ni aunque estuviera el campo de Tapu Koko pegando por Stab. Siendo súper eficaz. Estando a más 4. Estando a más 5. No le daba Kao. Y Sigilip sí le hubiera dado Kao. Pero bueno. También se aprenden los errores. Quizás con el Voltio Kami hubiera metido a Greniga. Y tampoco hubiera pasado absolutamente nada. No lo sé, ¿vale? Es simplemente un hablar. Pero normalmente cuando hay un Pokémon bosteado. Se suele aprovechar hasta el final. Hasta que palme, ¿no? Es lo típico. Te tiras el Z de celebración con Victini. Y hasta que sale con las patas por delante. No se suele retirar. A no ser casos excepcionales. En el que veas que Victini te puede servir. Etc, etc, etc. Lo dicho. Muchas gracias Ale. Muchas gracias Andrius. Pedazo de Combat Afro. Y también. Si vosotros me queréis enviar vuestras Batayukis. No tenéis por qué ganar. Simplemente es una batalla bonita de ver. O sea, no hace falta ni que sea muy espectacular. En el sentido de que sea súper, súper buena de nivel. Ni nada por el estilo. Sino que sea espectacular. Que sea bonita de ver. Más o menos cada uno sabemos cuándo son así. Y no hace falta que ganéis siempre. Ni muchísimo menos. Me las podéis dejar en Twitter. Me citáis afrodita-pkm. Me dejáis el código de combate. Y si queréis, como siempre, una pequeña descripción. Pero sin spoiler alguno, ¿vale? Sin ninguna clase de spoiler. Y también en comentario limpio en YouTube. Es decir, un comentario que no sea respuesta a ninguno otro. Tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Tenéis mi canal de Twitch. Es decir, la otra plataforma de streamings alternativa. Tenéis mi Instagram, mi servidor de Discord. Y también mi Twitter, por supuesto. Ahora sí que sí. Gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. ¡Cononofros! Y cuando nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana en el próximo vídeo, coño. ¡Hasta otra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.